Hola, bueno, pues estamos aquí en la segunda parte de nuestro programa Encuentro Sustentable, esta parte que transmitiremos el sábado 18, porque no podíamos desaprovechar la oportunidad de tener a Grían con nosotros, que como lo dijimos, ¿no? En la primera parte es un súper, súper privilegio, un agasajo para quien, seguramente, ¿no? O sea, yo creo que todo mundo se echó la primera parte y está aquí esperando esto. Bueno, pues vamos a recordar un poquito de quien es Grían, ¿no? Que él está al frente de Avalon Project, Extinction Rebellion, que son dos movimientos súper importantes. Y bueno, pues igual, para seguir un poquito con nuestra dinámica, agradecer a nuestra Casa Promo Estéreo, también a nuestro patrocinador Green Central, a Cerebro, que nos permitió utilizar su plataforma para poder grabar ahora en esta dinámica, podernos ver después de tanto tiempo de solo escucharnos al hacer el programa. Bienvenidos de nuevo, bienvenidos de nuevo, Grían, Claudia, Arturo, y Clau, pues, súper, en resumen, porque podríamos solo dedicar el programa, como lo decíamos en la primera parte, a decir quién es Grían. Entonces, nada más, haznos un súper recuento de, ¿tienes 30 segundos? Yo prefiero que hable Grían. Hoy, Claudia, hoy no queremos que hables tanto tú, solo lo queremos a él. Yo quisiera, primero, agradecer el espacio, y como lo decíamos en el programa pasado, pues, estamos de fiesta, en Colectivo 7 cumplimos un año, el 7 de julio, también será nuestro primer aniversario en Promo Estéreo, Encuentro Sustentable, también estará de fiesta ahora en el mes de agosto, y con esa intención de poder empezar con grande el festejo, porque, independientemente de todo lo que nos está sucediendo, también tenemos la capacidad de poder festejar esta invitación que Grían nos aceptó, y que realmente es un gran privilegio tenerlo aquí. Como decía yo en el primer programa, pues, solamente voy a decir como 7 de las 19 mil cosas que vienen en su biografía, y es, pues, bueno, que su parte de escritor, su parte de educador, es psicólogo, investigador, traductor, comunicador, activista social, medioambiental, pero sobre todo para mí, una gran inspiración en gran parte de este proyecto en el que aposté el año pasado, con la intención de poder ver cómo podía restaurar mi huella en el planeta, y gran parte del trabajo de Grían ha sido motor para poder ir hilando un poco y encontrando las formas tropicalizadas, quizás, porque no es la misma dinámica de lo que sucede en México, de lo que sucede en otras partes del mundo, pero bueno, estamos felices de tenerte aquí otra vez, Grían, y continuar con este maravilloso programa, y ahora, otra vez, no me toca a mí contar cuento, ni me toca robármelos de tu hermosa colección para contarlos yo, sino escucharlos de tu propia voz, y que podamos continuar con este bello y hermoso programa. Bueno, pues, había pensado en una historia japonesa, que viene a ilustrar un poco por qué los relatos tradicionales son tan importantes, ¿no? En la anterior sesión estuvimos hablando de los relatos tradicionales como una manera de transmitir la visión del mundo, de tu cultura. Vienen a ser un poco las semillas donde se encuentra el ADN de las culturas, sus mitos, sus leyendas y sus cuentos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una historia de Japón que podría reflejar esto de alguna manera, ¿no? Se llama El Storyteller y el Samurái, el narrador de historias y el Samurái. En el antiguo Japón, tras el periodo de los estados en guerra, llegó una época de relativa paz, y la otrora peligrosa aventura de viajar de una ciudad a otra del país, de vino en un acontecimiento mucho menos arriesgado. Y así fue que un viejo maestro, Storyteller, narrador de historias, aprovechó la ocasión para hacer una gira por algunos pueblos y ciudades, con el fin de llevar sus historias a los lugareños. A fin y al cabo, quizás fuera esa la última gira que pudiera realizar en su vida. Un día, el viaje se le hizo más largo de lo previsto, y se encontró de pronto en medio de los montes, con el sol a punto de ponerse, exhausto, y con el estómago vacío. Si al menos encontrar alguna posada de caminos donde poder contar alguna historia, a cambio de un plato de sopa y un camastro. Por suerte, al girar un recodo del sendero, se encontró de pronto con un dollo que dominaba las alturas de un valle. Era la escuela de un guerrero samurái, donde los jóvenes aspirantes al servicio de las armas se instruían y entrenaban bajo las órdenes del maestro. En aquellos tiempos quería la costumbre que todo aquel que estuviera dispuesto a batirse en duelo con uno de los jóvenes aprendices, utilizando para ello espadas de madera, podría disfrutar de comida y cama en las instalaciones del dollo. El viejo narrador de historia se detuvo y se quedó mirando la escuela de samuráis. Sabía que era demasiado viejo y estaba demasiado cansado para enfrentarse siquiera al más joven de los aprendices. El castigo al que un joven podía someterle podía hacer que allí mismo terminara su viaje. Pero de pronto una sonrisa pícara cruzó sus labios y acto seguido se dirigió al dollo y llamó a la puerta. Un joven discípulo apareció. Anciano, ¿qué puedo hacer por vos? El viejo narrador de historia sonrió apaciblemente y dijo He venido a desafiar a vuestro maestro. El joven discípulo miró al hombre de arriba abajo y no pudo evitar una sonrisa. Honorable señor, ¿no sería mejor que desafiárais a uno de los aprendices más jóvenes? Hay uno que llegó hace poco a finales del invierno que quizás no, respondió impasible el narrador de historias. He venido a desafiar a vuestro maestro. El joven discípulo le miró preocupado. Era demasiado viejo y se le veía agotado. Y la costumbre dictaba que el duelo con el maestro no era con una espada de madera sino de acero. Y era un duelo a muerte. Pensadlo bien, insistió el joven. ¿Por qué no lo intentáis con un discípulo de segundo año? No, respondió el anciano serenamente. He venido a desafiar a vuestro maestro. Finalmente, el joven dejó entrar al narrador de historias y le llevó hasta la sala de entrenamiento. Allí se congregaron rápidamente todos los aprendices y discípulos que no daban crédito a sus ojos al ver a un anciano tan frágil dispuesto a combatir con su maestro. Dieron aviso también al señor del dojo un experto espadachín reconocido en todo Japón. El maestro llegó a la sala con su katana al cinto. Se inclinó para saludar al anciano y a continuación hizo una señal para que uno de los discípulos le diera una espada al narrador de historias. Este aceptó el arma con las dos manos y sin más dilaciones la depositó delicadamente en el suelo delante de él y no le prestó más atención. El maestro de la escuela extrañado prosiguió no obstante con el ceremonial. Acepto vuestro desafío dijo haced el favor de tomar vuestra espada y comencemos. Y lentamente el samurái se llevó la mano a la katana y sin extraerla de su funda giró lentamente el filo hacia el exterior preparado para desenvainar. Entonces el viejo narrador de historias comenzó a hablar. Una vez hace mucho mucho tiempo en una aldea de las montañas hubo un joven campesino que anhelaba dominar las destrezas del cuerpo y de la espada. Pero a diferencia de otros jóvenes de su edad su anhelo no era convertirse en un samurái para ponerse a las órdenes del shogun. Ni siquiera anhelaba el enardecimiento del coraje ni las glorias del combate. Lo que le fascinaba era la belleza y la armonía de los movimientos marciales la perfección y precisión de los pasos los giros los cortes y las arremetidas. Él solo quería llegar a dominar aquella danza épica de los guerreros con sus armas y sus ágiles cuerpos. Entonces un día el joven campesino y de repente en ese mismo instante el gran samurái soltó la empuñadura de su espada y se inclinó ante el viejo narrador de historias. Me habéis derrotado dijo humildemente. Un sonoro revuelo agitó la sala como puede ser que ha hecho el anciano se escuchaban los murmullos de los discípulos pero si ni siquiera ha tocado la espada. Entonces el maestro se volvió a sus discípulos y les dijo con una mansa sonrisa ¿Cuántas veces os he dicho que para vencer en el campo de batalla tenéis que estar en el presente en el aquí y ahora? Y volviéndose hacia el narrador de historias añadió este hombre me ha llevado a un tiempo y un lugar muy lejanos de haberlo querido podría haberme dado muerte a placer. Y el viejo narrador de historias fue agasajado con una suculenta cena para luego ser acompañado por el mismísimo maestro hasta la alcoba que éste reservaba para sus invitados más ilustres. Y así termina la historia del storyteller y el samurái. ¡Guau! Tan importante el estar aquí y ahora. Dije guau porque estos dos se quedaron babeando. Sí, ya sé. O sea, estar aquí y ahora tan importante todo lo que decías en la primera parte de psicología. conectamos y la parte emocional. Y la magia de las historias, Chelly. Claro. Cuando escuchas a un verdadero storyteller en Escocia tuvimos ocasión hay mucha tradición del storytelling en Escocia y cuando escuchas a un storyteller contar historias te transportas, te vas de este mundo, te pasas un rato y cuando vuelves de pronto te acuerdas de la realidad. De pronto dices ah, claro, yo es que estoy en este mundo y mañana tengo que hacer esto y lo otro pero el rato que has estado escuchando a un narrador de historias o una narradora de historias es magia, te llevan a otro mundo y esa es la eficacia de las narraciones de historias a la hora de generar visiones del mundo, de hacernos ver la realidad de otra manera. Ahora me la pone bien difícil, chicos, porque van a querer que sea él el que lea cada sábado. Claro. Yo voy a hacer mi mejor esfuerzo, Ream, pero me lo voy a hacer mi mejor esfuerzo y en su momento tomar las clases. Ingrid nos había hecho una invitación hace poco a un grupo de los que empezamos Extinction Rebellion en México con la intención de traer esto, esta propuesta de poder empezar a contar, a leer cuentos de diferentes partes del mundo en lugares donde la gente pudiera estar, escuchar y poder empezar a tener este hilado de transformación del que veníamos hablando también en el programa anterior que pareciera que también es una respuesta poder encontrar los cómos, cómo enfrentar esta situación que nos está desbordando y quisiera, Crean, que nos contaras un poco acerca de tu proyecto, de este proyecto que tienes de Avalon Project y lo que implica para poder ver cómo la gente la que quiera se pueda sumar porque me parece interesante que como una propuesta del programa también venga esta parte de poder hacer las invitaciones hacia toda la variedad de cosas que hay para poder enfrentar esta, como bien lo decías ahorita, pues ya prácticamente extinción a la que nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, me encantaría que nos contaras un poco sobre eso. Bueno, Avalon Project en realidad surge de una especie de clan de amigos, ¿no? Los primeros que empezamos a plantar miles de árboles pues fuimos un grupo de amigos de ahí luego con los años surgió Avalon. En este momento tenemos tres líneas de trabajo. Una es la colección de historias de la Tierra que si quieres ahora lo explicaré con un poco más de detalle por sí solo porque es casi más de la mitad de lo que está suponiendo Avalon en este momento. Luego tenemos otra parte que es educación para la paz y la sostenibilidad estamos haciendo pues eso intentamos formar en estas áreas sobre todo basándonos en la Carta de la Tierra eso hay que decirlo convendría que la gente conociera la Carta de la Tierra viene a ser es algo parecido a lo que fue el documento de los derechos humanos pero la declaración de los derechos humanos la hicieron solamente occidentales y no hablaban de la Tierra y la Carta de la Tierra no solo habla de derechos humanos habla también de los derechos de la Tierra de las especies y está hecha por miles de personas de todas las culturas entonces yo creo que es algo que vale la pena conocer os invito a conocerlo Carta de la Tierra podéis buscarlo en internet como digo trabajamos mucho con Carta de la Tierra y por último tenemos la parte de activismo en Proyecto Avalon de hecho el grupo de Granada de Extinction Rebellion se formó originariamente solo con personas activistas de Avalon el grupo incluso de Ciudad de México se inició solo con personas de Proyecto Avalon México entonces bueno digamos la única diferencia digamos entre el activismo de Avalon y el activismo general es que en Proyecto Avalon estamos trabajando lo que llamamos activismo profundo es un activismo más basado en la conciencia algunos le llamarían activismo sagrado o activismo espiritual nosotros preferimos llamarle profundo es un activismo más basado precisamente en motivaciones muy profundas y que surgen sobre todo de la experiencia de la naturaleza de esa experiencia que estaba hablando antes sobre todo cuando cuando alcanzas un estado de consciencia donde te sientes uno con otro ser en un bosque pues ese sentirte uno con otros seres hace que tu activismo tenga digamos unas motivaciones mucho más poderosas un ejemplo de ello es Julia Butterfly Hill me parece que se llamaba una chica que estuvo dos años más de dos años en una secoya en Estados Unidos se subió a la cima de la secoya estuvo más de dos años sin bajar de ella para que no la talaran eso solo se puede hacer desde un activismo profundo desde unas motivaciones tan profundas como para decir bueno yo voy a hacer esto cueste lo que cueste me da igual lo que ocurra me da igual lo que me ocurra entonces ese es el tipo de activismo por el que abogamos en Proyecto Avalon y el que intentamos transmitir estamos haciendo como cualquier otro enfoque activista estamos enseñando a la gente acción directa no violenta estamos enseñando desobediencia civil estamos enseñando todo lo que son las cosas básicas de lo que sería el activismo hasta bueno pues como se ponen los tubos de bloqueo como nos podemos enlazar para que a la policía le resulte más difícil sacarnos de un sitio pero estamos también enseñando digamos como motivar ese intento de hacer un mundo mejor como motivarlo en lo más profundo que también te lleva a un mayor respeto por el oponente y nunca diremos enemigo te lleva también a un mayor respeto con la policía incluso no tenemos ningún inconveniente reconocerlo de hecho podemos tener muy buena relación mientras ellos hacen su trabajo nosotros hacemos el nuestro o sea que simplemente es bueno tratémonos como seres humanos sé que esto no cae muy bien en determinados círculos pero me tiene sin cuidado o sea me tiene absolutamente sin cuidado tenemos muy claro el enfoque activista nuestro entonces no sé si queréis hablamos de la colección de historias de la tierra que es quizás nuestro proyecto más nuestro proyecto global en este momento está participando gente de multitud de culturas de medio mundo y es posiblemente el proyecto más importante del proyecto Avalon en este momento y hacer un poco la invitación quizás a través de este programa de Colectivo 7 de todas estas instancias nosotros estaremos publicando en todas nuestras redes todo esto que se está haciendo porque finalmente forma una parte medular también de las creencias que tenemos en Colectivo 7 de la importancia que tienen los cuentos y rescatar todo este conocimiento de los pueblos nativos como una urgencia ya no es nada más o como algo hermoso o como algo utópico sino como una necesidad desde el planteamiento que hemos venido haciendo en el último tiempo esta parte viene impulsando mucho el trabajo que hemos estado haciendo de hecho este programa mucho antes de que interactuara yo contigo en esta parte del Avalon Project empezamos leyendo contando historias o pequeñas frases o pequeños pensamientos de grandes filósofos a nivel mundial inclusive muy curioso porque la mayor parte de eso que hemos venido poniendo aquí tiene mucho más que ver con una visión del mundo completamente distinta a la antropocémica a la que veníamos hablando hace un rato Rabin Arathagore Rumi todos estos pensadores que de alguna manera pusieron ahí de antesala como visionarios de la importancia que tenía saber que éramos huéspedes en este planeta y que tendríamos que irnos como amigos como bien lo decía Rabin Arathagore en un momento entonces hay una invitación ahí abierta para que el público que nos esté oyendo pueda si quiere participar en esto que pueda localizarnos o de todas maneras dejaremos al final del programa que vean tus redes para quien quiera participar activamente en este proyecto que se pueda sumar Sí bueno la colección de historias de la tierra surgió mientras estaba haciendo la tesis doctoral mientras estaba haciendo la investigación estaba entonces en Escocia me la estaban dirigiendo desde la Universidad de Granada pero la metodología me la estaba dirigiendo una profesora de la Universidad de Edimburgo entonces durante todo aquel proceso tuve bueno tuve un sueño que fue yo creo que fue fue dos días antes de que de pronto tuviera la idea de la colección la idea de la colección además vino con una especie de flujo creativo de esos momentos que tienen las personas que de vez en cuando creamos que entras en un proceso creador y ni comes ni cenas ni duermes necesitas sacarlo todo y fue dos días después de aquel sueño luego me di cuenta que el sueño tenía que ver con bueno está contado en la página web de la colección de historias de la tierra la cuestión es que de pronto me vino vamos a ver yo he hecho una selección de 336 historias de todo el planeta capaces de transmitir una visión del mundo sistémico compleja y los valores de la carta de la tierra y de pronto dije ¿y si hacemos? porque recordaba que Joseph Campbell en un programa de televisión este mitólogo tan conocido que escribió ¿cómo se llamaba? bueno mira no es momento para escribió El héroe de las mil caras es uno de los grandes libros sobre mitología lo escribió Joseph Campbell lo entrevistaron en televisión poco antes de morir y él comentaba decía claro comentaba que las mitologías crean civilizaciones crean culturas y decía pero claro estamos ahora en un momento en el que necesitamos una mitología planetaria decía porque ya no nos bastan las mitologías nacionales ni religiosas ni nos bastan las mitologías de determinadas culturas decía necesitamos una mitología planetaria porque vamos hacia una civilización planetaria y entonces de pronto me vino ese punto de decir ¿y si hacemos una mitología planetaria? a partir de historias de todas las culturas capaces de transmitir esa visión del mundo sistémico compleja capaces de transmitir los valores de la carta de la tierra esa fue la idea original entonces apareció bueno apareció otra persona que le gustó esta idea que es concretamente Donald Smith Donald Smith fue el fundador y primer director del Teatro Nacional de Escocia actualmente es el director del Scottish International Storytelling Festival y del Scottish Storytelling Center es un todo un personaje de la cultura en Escocia es un es un personaje muy respetado en el mundo de la cultura en Escocia él conoció mi investigación conoció esta me invitó a dar alguna charla en el festival internacional que hace que vienen narradores de historias de todo el planeta y me dijo oye y si hacéis vosotros en Avalon la colección de historias de la tierra lo que estás planteando ese banco global de mitos leyendas y cuentos capaces de transformar a la humanidad dice y nosotros hacemos una red global de storytellers activistas que cuenten esas historias en todo el mundo y dije pues sería genial si juntamos las dos ideas podría ser la bomba poder contar con narradores de historias que cuenten estas historias capaces de transformar la visión del mundo de la humanidad que las cuenten en todo el mundo entonces ahí se puso en marcha todo este proceso en este momento la colección de historias de la tierra bueno estábamos todavía construyendo la pusimos en marcha en octubre del año pasado en este momento tenemos 52 historias nada más la idea es intentar hacer entre 30 y 50 incluir entre 30 y 50 historias cada año y cuando lleguemos a 300 o 400 queremos pedir a UNESCO que se declare patrimonio inmaterial cultural de la humanidad creemos que lo podemos conseguir pero digamos que la colección de historias de la tierra tiene una segunda parte la primera parte es vamos a intentar cambiar la visión del mundo de la humanidad antes de que sea tarde la segunda parte de la colección se parece más al banco global de semillas de Svalbard en Noruega ese banco global que hay en el polo norte que están guardando semillas de pues agrícolas de todo el mundo para el caso de que haya una crisis global y se necesiten esas semillas para reconstruir la civilización pues algo parecido es la segunda parte de la colección de historias de la tierra si no llegamos a tiempo de evitar el colapso queremos queremos que esas historias sean las semillas para la construcción de una nueva humanidad con un pensamiento sistémico queremos que sean las semillas para la reconstrucción de la civilización pero una civilización amorosa con la naturaleza y con el planeta entonces la idea es que estas historias las estamos ofreciendo online pero estamos haciendo también en papel para que se conserven y estamos empezando a traducirlas ya no solo están en inglés y en castellano estamos a punto de tenerlas ya traducidas al francés tenemos también un equipo que está empezando a traducir al alemán la idea es intentar traducir las historias a todos los idiomas posibles para que en caso de que esto no no consigamos evitarlo que no consigamos evitar el colapso tengamos ahí algo para reconstruir tengamos las herramientas educativas básicas en todas las culturas mitos leyendas y cuentos son las herramientas educativas básicas para reconstruir una civilización esta vez sí capaz de llevarse bien con el planeta esa es un poco la idea de la colección de historias de la tierra que como digo está conectada con esta otra que propusieron desde Escocia de la red global de narradores de historias activistas y que bueno está entrando gente la última que entró era de Kenia o sea que bueno pues está entrando gente de todas las culturas gente dispuesta a contar historias capaces de ilustrar los valores y los principios de la carta de la tierra en definitiva ok y excelente lo que comentas sin duda en otros programas hemos abordado esta parte de la evolución humana y que tiene que ver con los sesgos cognitivos de la falta de acción de las personas ¿no? tú ahorita mencionabas que una de las vertientes de los proyectos y es que cuando muere la esperanza comienza la acción esta falta de acción de las personas pues se ha estudiado desde la parte evolutiva del comportamiento humano y se identifican siete u ocho sesgos cognitivos que siempre debe de haber un detonador una guía un líder este para que el resto del de la manada por llamarlo de alguna manera pasen a este otro nivel de la acción desde esta perspectiva ¿cuál ha sido tu experiencia? por una parte en crear conciencia la concienciación estás creando conciencia a través de estos cuentos ¿no? una reconexión pero también este la parte dijéramos el dejar de hacer que es una parte de Claudia mencionaba el resarcir el daño de mi huella ecológica ¿no? ya hay un ahí habla de un estado de conciencia al menos Claudia ya está consciente que generó un daño al entorno ¿no? este ese sería un primer momento para todos nosotros estarías de acuerdo el reconocer este el daño que hemos hecho y y cómo empujar este 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 segundo momento de pasar a la acción que eso ya lo logró Claudia a través del colectivo 7 por supuesto ¿no? este en este sentido y dada tu vasta experiencia en varios en varias partes o puntos del del mundo ¿cómo la ves? este ¿qué faltaría Grian? Arturo y aquí quisiera agregar para que nos responda Grian es o sea reconocer que hemos hecho un daño pero también creo que verlo de una forma o sea como también abrazar ese error pero que no existe la fórmula perfecta y que no daño o sea el simple hecho de levantarnos todos los días y respirar y vivir y estar aquí ya generamos un daño o sea no existe la fórmula perfecta o sea como ser muy conscientes y creo que también apapachar por decirlo de alguna manera esa parte y no atacar o sea creo que la forma en que podemos generar el cambio y poder incidir en otros es también desde esa parte o sea como que quien no hace algo es como si estuviera mal o hiciera mal sino que dentro de mi circunstancia mi entorno o mi hacer del día a día que en que si puedo contribuir o como como hacerlo ¿no? o sea porque la realidad es que ya la fórmula perfecta no existe sino como si podemos revertir ¿no? entonces todo esto que mencionas Arturo creo que es súper importante tomar conciencia pero desde este lugar ¿no? porque si nos quisiéramos ir a la fórmula perfecta creo que hoy por hoy no la hay ¿no? claro bueno yo pienso que lo que necesitamos es una vuelta a la simplicidad a ver cómo la entendemos simplicidad entendida como estamos en una sociedad de consumo vamos a ver lo de la sociedad de consumo en realidad es la sociedad de los mercaderes hablemos las cosas y digamos las claras es la sociedad de los mercaderes vivimos en una sociedad donde la mentalidad del mercader se ha convertido en la visión del mundo de toda la sociedad y el mercader decide de pronto mira voy a crear esta necesidad en la gente vamos a hacer unos anuncios y les voy a generar una necesidad donde no la había de manera que en estos momentos estamos consumiendo muchas cosas que no necesitamos todas esas cosas que no necesitamos van a costa del planeta entonces todo esto implica primero una reflexión no solo de decir yo he causado una huella en el planeta no solo eso sino de decir vamos a ver realmente que necesitamos para vivir porque lo que es cierto es que todo lo que estamos consumiendo de más se lo estamos quitando a otras gentes en otra parte del mundo y se lo estamos quitando al planeta entonces no estoy diciendo que volvamos a vivir como se vivía en la edad media ni nada por el estilo pero sí que podemos vivir de una manera mucho más simple que podemos tener incluso computadoras y podemos tener celulares y podemos tener muchas cosas pero lo podemos hacer de una manera mucho más simple no necesitamos tanta tanto detalle no necesitamos y de hecho luego hay muchas cosas que realmente no las necesitamos para nada o sea absolutamente para nada entonces yo creo que esto pasaría indudablemente por un darnos cuenta un tomar conciencia que eso tiene que ser una por lo menos una masa crítica de la humanidad que de pronto diga hasta aquí hemos llegado no podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo pero también digamos un redescubrir que lo sencillo puede ser hermoso y puede darte mucha más felicidad porque antes por ejemplo estabais comentando un poco que la gente busca mejorar su vida pero si os dais cuenta buscan mejorar su vida desde criterios exclusivamente materialistas no desde otro tipo de criterios buscamos mejorar nuestra vida de forma materialista tener más cosas comprarnos más cosas tener más facilidades pero es todo de tipo material no nos estamos planteando que está bien que además necesitamos que toda la humanidad tenga un mínimo material cubierto es exigible que toda la humanidad tenga sus necesidades físicas y materiales mínimas cubiertas pero las mínimas luego a partir de ahí veamos cuáles son otras necesidades que al final son las que nos van a hacer más felices porque al final perdemos de vista es ya un tópico perdemos de vista la puesta de sol perdemos de vista la belleza de ver caer las gotas de cuando llueve son tópicos pero es que es una realidad es que en este momento ya todo eso no existe solo existe la búsqueda de lo material la búsqueda de la comodidad la búsqueda de lo último que ha salido de esto o este vestido o este celular o estamos en la sociedad de los mercaderes la mentalidad de los mercaderes la hemos subjetivizado la hemos hecho propia hasta el punto de que ahora incluso ya hemos hecho propio aquello de que si no eres capaz si no eres emprendedor y eres capaz de resolverte tu vida entonces no vales nada y te mereces lo que te pase bueno eso también es mentalidad de mercader no las cosas no son así la humanidad era cooperativa no era competitiva la humanidad sobrevivió porque éramos cooperativos no porque éramos competitivos sin embargo ahora estamos viviendo en una sociedad de individualismo a ultranza un individualismo exagerado que ya no tiene en cuenta el bien común y estamos viviendo en una sociedad que te dice no no es que hay que competir mentira eso nos lo dice la sociedad la visión del mundo del mercader hay que competir sí los mercaderes sí el resto de la humanidad no necesitamos competir necesitamos cooperar y de hecho perdón que te interrumpa pero hay algo que quisiera conectar con esto que estaba diciendo Chele hace un rato de que pareciera que todos tenemos un impacto en la huella ecológica que dejamos y yo quisiera recalcar que todavía quedan muy pocas pero todavía quedan por ejemplo familias en el Amazonia como los Agua que tienen una capacidad de coexistencia con la naturaleza donde no dejan esa huella ecológica ¿por qué? porque han aprendido generación tras generación y además se han reservado la de alguna manera como en esta oposición de permitir que la cultura llegue hasta ellos de dejarlos fuera y de continuar con un estilo de vida que sigue y sigue pareciendo que es la forma correcta de hacerlo porque ellos todas estas culturas primigenias que todavía hay en el planeta son el dueño del 89% de la biodiversidad del mundo o sea el 2% de la población mundial todavía tiene esa capacidad de poder sostener la masa grande algo algo tenemos que aprender de ellos entonces yo sí creo que todavía aunque sean pocas familias y sean grupos muy aislados todavía hay esta posibilidad de aprendizaje de ver cómo han hecho ellos para poder cuidar estos espacios que hoy nos permiten poder seguir respirando en la tierra y también cuidar los mares porque también lo saben hacer pues sí hoy mismo precisamente he colgado en mi página en Facebook he colgado una petición de firmas para salvar a los llanomamis la petición está en portugués pero bueno ya no simplemente poniendo en portugués firmar se dice así asina creo que es así que sigue esa palabra y firma porque necesitamos salvar a los llanomamis es un genocidio lo que está habiendo en la Amazonia sobre todo la parte controlada por el gobierno de Brasil ya sabemos que Bolsonaro no tiene ninguna intención bueno yo creo que su intención es que desaparezcan las culturas originarias entonces hoy mismo he colgado eso porque es que con el coronavirus que les están introduciendo los garimpeiros los mineros ilegales de piedras preciosas están cayendo por lo visto como moscas y necesitamos esas culturas porque son las culturas que más claro tienen la visión del mundo sistémica que necesitamos para sobrevivir la humanidad entera entonces precisamente en Extinction Rebellion en España he estado en los últimos meses he estado intentando que la visión de Extinction Rebellion Europa la pongamos en América Latina no solo ya con los con los líderes indígenas que están luchando por la selva sino por todos los medioambientalistas de América Latina a los que están asesinando impunemente es donde más gente está muriendo defendiendo la naturaleza en todo el planeta el 75% de los activistas medioambientales asesinados en el planeta han sido en América Latina entonces vengo diciendo ya desde hace meses en Europa estamos haciendo activismo de salón tenemos que mirar América Latina porque allí está el frente de batalla de la lucha por la supervivencia de la humanidad está en América Latina y y por eso yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por una parte de no dejar que en América Latina las grandes corporaciones destruyan la maravillosa naturaleza que todavía queda en América Latina tenemos que impedir que la destruyan del todo y por otra parte tenemos que impedir que destruyan a esas culturas originarias que nos pueden aportar tanto en la tesis yo insistía necesitamos en ciencias de la educación tenemos que aprender de los modos educativos de las culturas orales eso lo decía yo en mi tesis doctoral tenemos que aprender de los modos educativos de unas culturas que supieron vivir en armonía con la naturaleza yo no estoy diciendo que volvamos a vivir a las selvas no planteo eso pero sí que manteniendo muchas de las cosas que nos han permitido hacer una vida más fácil sobre todo para las mujeres que te diré la lavadora por ejemplo la lavadora es uno de los grandes inventos el tractor es otro de los grandes inventos podemos mantener muchas cosas que nos nos liberan para poder desarrollar el intelecto el arte la cultura nos liberan para otras muchas cosas y nos liberan para poder actuar en bien de los demás podemos mantener muchas cosas pero desprendámonos de todo lo que no es necesario y eso implica desprendámonos de la sociedad de consumo desprendámonos de esta cultura del mercader de esta visión del mundo del mercader de que todo es comprar y crear necesidades para que la gente siga comprando yo estoy llevando un automóvil que tiene no sé creo que es del año 2005 está súper viejo y está con el volante a la derecha porque lo compré en Escocia nos volvimos a España hace pues dentro de bueno llevamos ya más de tres años y medio en España pues yo sigo con mi automóvil con el volante a la derecha no necesito comprar otro automóvil posiblemente lo cambiaré cuando ya sea una cuestión de decir vamos a intentar contaminar menos vamos a intentar pero claro también está luego el otro tema el litio claro el golpe de estado en Bolivia es por el litio que es para las baterías de los automóviles eléctricos entonces llega un momento que es muy complicado ¿no? el barajar ¿qué puedes hacer para hacer el menor daño posible y al mismo tiempo intentar llevar una vida que no sea volver a las cuevas pero creo que podemos hacerlo realmente lo podemos hacer simplemente es ver cómo podemos simplificar cómo podemos llevar una vida más sencilla un retorno a la sencillez de la vida porque ahí encontraremos de nuevo los grandes valores que siempre tuvimos que es el disfrutar de simplemente sentarte debajo de un árbol y contemplar la naturaleza es uno de los grandes placeres que sin embargo lo hemos perdido y creo que esa es no conste que yo levanté la manita si no está haciendo nuestro acordeón no me importa no os dejo hablar es que no paro de hablar ya sé no, no, no es que luego no, bueno es que nos tienes así por la parte con todas las ganas de preguntar creo que esto que has puesto sobre la mesa de descubrirlo lo sencillo o sea que lo sencillo es mucho más hermoso ¿no? y esto del coronavirus que al final del día bueno pues si tiene mucho que ver con lo que hemos hecho ¿no? como humanidad creo que ha sido un gran aprendizaje en ese sentido o sea ya después de esto nada va a ser igual definitivamente y nos puso a prueba y creo que nos llevó a darnos cuenta de eso que no necesitamos tanto que es mucho más sencillo hacer las cosas y volver a estar en casa en familia sin consumir tanto digo el tema de poder comprar en línea sin duda alguna hay quien hasta consumió más ¿no? pero bueno en términos generales creo que el aprendizaje y lo que se ha estado planteando es eso que nos volvimos a dar cuenta que realmente necesitamos menos no solo para vivir sino también en temas de trabajo en temas de la convivencia con los hijos entonces creo que de ahí nos podemos agarrar o sea tomar lo positivo que nos deja esto ¿no? ¿tú cómo lo ves? De todas formas me gustaría insistir con el tema este de que hacemos lo que podemos también ¿no? porque la incoherencia la vamos a tener siempre o sea incoherentes vamos a ser siempre es algo que no podemos no vamos a poder evitar ¿no? ahora por ejemplo ayer por ejemplo en Carta de la Tierra estuvieron hablando del libro el primer libro de la colección de historias de la Tierra ahora hay bastante gente que quiere el libro tanto en el mundo de América Latina como en el mundo anglosajón y en otras partes del mundo porque Carta de la Tierra mueve gente de todo el mundo entonces están diciendo ¿cómo podemos conseguir el libro? claro el libro fue una autoedición ¿por qué? porque las dos editoriales que intentamos conseguir que publicaran la colección de historias de la Tierra claro cuando les dijimos que la condición era que las historias tenían que ir con licencia Creative Commons no comercial es decir cuando les dijimos que no que esas historias eran para compartirlas con el mundo y que ellos no iban a poder sacar derechos de las historias entonces nos dijeron que no al final tuvimos que hacer autoedición y el problema ahora es cómo distribuyes los libros desde España entonces de pronto llega la incoherencia porque de pronto hemos estado intentando a ver alguien que nos pudiera imprimir los libros también por autoedición en México a lo mejor desde México podríamos distribuir los libros pero claro hemos visto que también que salía incluso más caro nos salía más caro que en España la autoedición y al final dices nos va a tocar a lo mejor recurrir a Amazon que es lo que más detestamos o sea no queremos llevamos el libro lo publicamos en octubre y no hemos querido meterlo en Amazon pero claro de pronto dices es que sería una incoherencia pero al mismo tiempo hay mucha gente que está queriendo acceder a los libros poder contar las historias en sus entornos ¿qué haces? cuando Amazon te permite tener el libro en todo el mundo y sin gastos de envío entonces claro llega un momento que dices no puedes evitar la incoherencia llega un momento que no puedes evitarla el que más el que menos tenemos nuestro automóvil y quieras que no estamos contaminando y estamos contribuyendo al cambio climático entonces al final se convierte en una en todo un proceso de discernimiento a veces angustioso porque te das cuenta que muchas veces no puedes evitar muchas incoherencias y sin embargo tienes que hacer también tu trabajo por intentar cambiar las cosas entonces muchas veces es una balanza donde tienes que ir intentando buscar que siempre pese más del lado de cambiemos el mundo que del lado de estoy estropeando el mundo entonces quería insistir mucho en eso en que la incoherencia es inevitable la vamos a tener ahí siempre pero que tenemos que luchar para que la balanza siempre pese más del lado de la causa aquí exactamente y ahora sí claud querías comentar algo ahora sí me voy como el gorro en tobogán más a ver no decir que bueno finalmente otra vez para variar el tiempo el tiempo se va acotando y así es por más que yo quisiera que este programa durara siete horas contigo porque creo que el aprendizaje en este tiempo que hemos estado compartiendo contigo ha sido aburrido ha sido no para nada no bueno ha sido un agasajo tenerte escuchar escuchar tu trabajo escuchar tu pasión por lo que haces quizás yo creo que si hay algo que la creatividad nos va a llevar a poder encontrar las formas para poder abordar esto que toca tiene que ver mucho con eso que es la creatividad y la pasión por lo que hacemos o sea eso es definitivo y no quisiera dejar de lado algo que mencionaste en el primer programa que ahora me parece que es importante para poder terminar desde donde yo lo veo donde me parece que hay que apuntalar tiene que ver con esta parte de la salud mental una parte que en la humanidad hemos dejado hemos agregado a un segundo término sin darnos cuenta que solamente cuando podamos vernos hacia adentro vamos a poder salir hacia afuera lo que estamos viendo allá afuera son las fracturas internas que tenemos esta desconexión con el planeta no es otra cosa más que eso entonces hacer como una invitación a que la gente que nos esté escuchando sepa que que esta posibilidad de hacer este viaje hacia el interior este viaje en solitario a encontrarnos adentro también va a ser parte y fuente indispensable para poder salir al encuentro y poder hacer otras cosas distintas a las que hemos venido haciendo cambiar los patrones de conducta en el cerebro son complicadísimos tardan mucho tiempo has estado toda la vida haciendo una sola cosa y de repente te das cuenta que tienes que hacer otra y pareciera que hay algo que te regresa a lo que estabas haciendo antes y hablo en primera persona porque me pasa o sea yo sigo luchando todos los días con muchas de mis conductas por ejemplo a veces estoy bañándome y tengo la oportunidad porque me siento privilegiada de ser de las que puede lucharse y de repente cuando me doy cuenta ya pasaron dos minutos más de lo que usualmente me baño me tengo que poner una alarma para poder para poder reaccionar y apagar el agua en el tiempo o sea pareciera como bien decías que vamos a tener que estar luchando con eso y creo y creo y lo dejo ahí como parte indispensable del trabajo ese trabajo personal para poder empezar a hacer cambios que realmente nos permitan dejar algo distinto para las generaciones que siguen yo me voy a despedir para darles tiempo a los demás porque me van a colgar los otros y entonces voy a empezar yo despidiéndome del programa agradeciéndote Grian realmente ha sido un rato maravilloso yo estoy realmente muy agradecida contigo y agradecer a todos los que permitieron que esto sucediera cerebro que nos permitió tener este espacio para poder para poder llevárselos a ustedes que el cerebro tenemos este consultorio precisamente de salud mental en donde hemos salido al encuentro para poder abordar todas estas emergencias emocionales que están brotando con la con esta emergencia y que creo desde mi perspectiva que será la primera de muchas no creo que esto pare o que se acabe sino que continuará siendo y pues bueno invitarlos a que nos sigan en las redes estaremos publicando el trabajo de Grian a través de Colectivo 7 invitándolos a participar en sus cosas y bueno ya me callo el Chelli ya me callo es que el tiempo no nos alcanza ya lo sé Arturo con qué concluyes perdón un agradecimiento profundo a Grian por supuesto ha sido una charla muy enriquecedora un fuerte abrazo Grian y bueno pues evidentemente yo creo que te pediría en los días la oportunidad en un futuro cercano volver a tener una charla similar porque ha sido para mí muy y seguramente para todos nuestros radioescuchas muy importante entonces mi profundo agradecimiento y un fuerte abrazo Grian y gracias a los queridos radioescuchas bueno quien está agradecido soy yo a que me hayáis aguantado y además tanto tiempo no 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 bueno y creemos que te podríamos aguantar todavía mucho más y bueno pues porque de verdad no podemos hacer que el tiempo simplemente se haga eterno aunque Claudia me pide que haga algo imposible pero bueno y me lo sigue reclamando no topan las puertas donde hay que tocarlas o sea quiere que mágicamente una hora se convierta en dos entonces bueno todavía no lo logro y bueno pues para para cerrar son tantas tengo cinco hojas llenas aquí de anotaciones ¿no? entonces es increíble creo que para cerrar podría sobre la mesa esto de que hemos hablado de que estamos en una crisis climática y hoy creo que Gría nos da una sacudida mayor donde de verdad ya es una catástrofe climática no hay que olvidarlo que sí podemos sumarnos con pequeñas acciones que no tenemos que esperarnos a que todo se haga en macro o sea de verdad cada pequeña acción que hacemos creo que de verdad suma en lo negativo y en lo positivo que no se nos olvide la clave es tomar conciencia hacer o sea en la medida en que hagamos algo por los demás es como podemos ver el impacto otra de las que anoté cuando muere la esperanza comienza la acción entonces invitarlos a que nos pongamos en acción hay muchísimos espacios desde donde se puede hacer o sea hay que seguir todas las redes no solo de de Gría no de Avalon Project Extinction Rebellion nosotros desde Colectivo 7 estamos poniendo todo de nuestra parte para que podamos hacer muchas más cosas el dar este espacio ¿no? que nos permite compartir todos estos invitados desde Encuentro Sustentable entonces bueno pues creo que creo que hay un sinfín de acciones ¿no? desprendernos de lo que no es necesario también y sobre todo pues que siempre vamos a ser ¿no? este incoherentes pero que eso no importa creo que definitivamente abrazar también esa parte y elegir elegir qué batalla si podemos tomar ¿no? entonces pues Grían híjole no no tengo palabras para agradecer que estés aquí con nosotros de verdad un placer muchas gracias gracias por haberme muchas gracias y pues invítanos a que no frenemos cierra este maravilloso programa por favor pues no sé simplemente no sé yo llamaría por lo que estaba comentando antes Claudia mira en proyecto Avalon siempre tuvimos claro que aparte de la dimensión ecológica y la dimensión social tenía que haber una dimensión interna tenemos que hacer un trabajo interior muy potente porque incluso en el movimiento ecologista hay mucha gente que mantiene la visión del mundo que nos ha traído hasta aquí y por eso tenemos que hacer un trabajo interno muy potente a mí me gustaría invitar a a que no nos quedemos con la sensación si esto acaba bien o acaba mal yo no sé qué va a pasar si habrá colapso de civilización o no en este momento llega un momento que ya no te lo planteas simplemente dices mira no tengo tiempo ni para ser pesimista solo tengo tiempo para luchar os invito a luchar os invito no solo a luchar os invito a que en esa lucha os olvidéis de cuál pueda ser el resultado final lo que sí que os garantizo es una cosa si hacéis todo lo que está en vuestra alma por conseguir que esto no se hunda por conseguir que la humanidad siga adelante si hacéis eso pase lo que pase cuando os vayáis al otro lado cuando deis el último suspiro tendréis la sensación de hice lo que tenía que hacer me voy tranquila me voy tranquilo a eso os invito por lo menos a irnos tranquilos muchas gracias bien muchísimas gracias muchas gracias y que bueno que hoy está grabado no se nota pero tengo la piel de gallina gracias por ese cierre gracias por esas palabras gracias a todos los que nos escucharon y gracias a como dices pues de no tener esta tecnología no podríamos compartir tú estando del otro lado del mundo y que esto se vaya a quedar aquí grabado para que te podamos escuchar una y otra y otra muchas muchas gracias por compartir con nosotros esto y bueno pues una vez más se nos acaba el tiempo gracias por estar un sábado más con nosotros en Encuentro Sustentable un placer tenerte bien gracias Clau gracias Arturo y qué mejor manera de festejar que cumplimos un año en Colectivo 7 y que estamos pues terminando nuestro primer año de transmisión en radio para arrancar nuestro segundo o sea mejor imposible ¿no Clau? hombre yo estoy rayada o sea yo por mí me quedaba aquí si quieren al fin y al cabo ya sé con las reglas y nada pues está lo sabemos pues muchas muchas gracias gracias muy buen día gracias